H.T. made the way Yo empecé de cero Yo tenía nada ni dinero Yo empecé de cero No tenía nada ni dinero Pero ahora tengo lo que quiero Ya no ando como amadas No me gustan los problemas Pero quieren pedo Yo le entro, no hay problema Soy un vato muy tranquilo Siempre me la paso bien Y con todos mis amigos Ya saben que estoy al cien Soy de muy pocas palabras No me gusta hablar de mucho Y si quieren atoparle Serio pedo, no me asusto Me gusta estar festeando Con botellas de tequila Rucos tocando en vivo Disfrutando de mi vida Soy nacido en California Me conocen como negro Siempre patrullando En todo sacramento Y conmigo no se metan Porque luego sale el diablo No me gustan los problemas Yo soy gente de trabajo Y yo no me aguito Siempre sigo pa' adelante Y ya se la saben Al cien veinte con el grande Ahora tengo lo que quiero Pero ahora tengo lo que quiero Yo empecé de cero Yo tenía nada ni dinero Ahora tengo lo que quiero Ahora tengo lo que quiero Cada fin de semana me gusta pisquear Y estos pinches vatos me quieren chingar Me quieren matar No me quieren ver tumbao' Hasta me dejaron el beamer bien balaceao' Pero fuck it Y compasigo aquí Mi vida está muy recha Pero la vivo feliz Y ya tengo dinero Con billeta no hay problema Y la morra que yo quiero La conquisto sin problema Yo trabajo duro Para todo lo que tengo Ya no fumo mota Porque prefiero dinero Siempre ando de parranda Hasta las tres de la mañana Me la paso gusto Cantando con la banda Perdimos a un soldado Te extrañamos Esteban A mi tío pingüino Siempre se recordarán Les mando un saludo A las veñas, al Vic A mi compa Así que ya saben que estoy aquí Les mando un saludo A toda mi familia A mi dama yo la amo Te lo juro por mi vida Te quiero dar las gracias Por mi niña tan bonita Sin ustedes yo soy nada Pa' que sigo con mi vida Por mi familia te lo juro Yo doy todo 38 super cachas chapeadas en oro No tenía nada cuando yo era un morro Ahora mi señora Mi princesa es mi tesoro A San Judita es mi santito Yo le rezo Soy un vato humilde Y las ratas no tolero Pónganse chambear Pa' que también se den sus lucos Yo no tengo miedo Pa' que sepan estos putos Mira wey Un balazo en la face Yo también tengo mi cohete Pa' que sepa este wey Me conocen como negro Otros como el talibán Y con esta me despido Vámonos pa' Michoacán Buah 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 Ahí está Ahora tengo lo que quiero Ahora tengo lo que quiero Tengo lo que quiero Pero ahora tengo lo que quiero Y un beso de cero Y un tren mía nada ni dinero Ahora tengo lo que quiero Ahora tengo lo que quiero Tengo lo que quiero